Felicitaciones, la verdad, hacía muchísimos años que no se veía algo así, te felicito, fue genial realmente lo que hicieron tanto con los otros muchachos, realmente da gusto verlos manejar y hacer lo que hicieron hoy. Sí, bueno, mira, te agradezco, la verdad que una carrera durísima, viste, yo en la serie me confío un poquito y Fabricio, bueno, me aprovechó y quería tratar de dar vuelta la situación, me costó un montón porque están parejos los autos, están todos muy parejos y veía que no había tregua en la carrera y bueno, gracias a Dios no llegaba más el cartel de la última vuelta y por ahí llegó, así que muy contento, viste. Bueno, ¿cómo sale la maniobra para capturar la punta? No, hacer esas cosas que hace el que viene de atrás, que se arriesga en un momento porque total está atrás y Basi la pudo hacer conmigo en la serie porque yo me confié y ahora él dudó un poquito en un momento, lo mejor y bueno, se dio esta maniobra, pero bueno, una carrera durísima, muy contento porque, bueno, se nos da de ganar de vuelta, bueno, lo importante, uno que lo ve de afuera, digo, la categoría va recuperando algunos autos, están brindando un espectáculo bárbaro, digo, qué buena invitación para los demás, ¿no?, que se acerquen. Sí, la verdad que lo que nos haría, esta categoría es una categoría muy buena, de buen nivel de corredores, de autos y bueno, un espectáculo, así que si llegara a haber dos, tres autos más o cuatro, sería lo que nos está faltando para completar el espectáculo, así que bueno, veremos de qué forma lo podemos sumar para el año que viene y ver qué se puede hacer, ¿viste? Felicitaciones, Ismael, muy buena. Bueno, gracias, yo ante todo quiero agradecer porque el motor lo veníamos haciendo nosotros y ahora lo llevamos al banco de Ucampanusi que nos dio una mano grande, el banqueo, vio las cosas que le parecía a él que estaba mal, lo modificó y lo ha mejorado, así que estoy muy agradecido a él y bueno, a mi viejo y a todos los que me dieron la mano porque gracias a ellos pudimos llegar a esta carrera y ganar como se nos dio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!